Es el momento propicio. Para algo llegaste a este espacio, a este canal para compartir vida, para compartir fe, para compartir espiritualidad. Y el día de hoy tengo un tema que vamos a platicar tú y yo para explotar. ¿A qué va con esto? No sé si te ha pasado en alguna ocasión que ante algún problema con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo, de repente alguna situación te hace explotar. Y de repente ya dijiste, ya hiciste y cuando todo el humor ha bajado, tú dices, ¿qué pasó? Me desconozco. ¿Qué hay de fondo de esta pregunta? Somos seres humanos muy complejos. Podemos pasarnos toda la vida conociéndonos quiénes somos. Lo importante es que podamos mirarnos con sinceridad, descubrir nuestra propia historia, lo que nos ha hecho mirar el mundo de la manera en la que lo haces, cómo aprendiste a mirar. Y el tema del conocimiento propio es un tema que se enraiza en los místicos y de manera especial en Teresa de Jesús. Dice Teresa de Jesús, gran bestialidad es no saber quiénes somos, quiénes son nuestros padres. El primer paso para iniciar una vida espiritual es el conocimiento propio. Es la base, saber quién eres, saber por qué aprendiste a ver la vida en la manera en la que la ves. Porque eso nos permite descubrir cómo Dios va purificando esa historia y me va renovando. Parte del conocimiento propio es abrazar nuestras luces y sombras. De cara a Dios nos descubrimos seres humanos. De repente tenemos dos opciones. O me creo la persona más buena del mundo, la más santa, la más pura, la más limpia. O me puedo creer ya casi un diablito, ya casi en el infierno, la persona más mala. Realmente nosotros convivimos con realidades más complejas en nosotros. Somos capaces de amar, pero también somos capaces de odiar. Somos capaces de construir, pero también de destruir. Todo eso acontece en nosotros. El conocimiento propio nos ayuda a no creernos los buenos del cuento o los malos del cuento. Somos seres humanos tan complejos por nuestras historias. Por eso la importancia de conocernos, saber quién soy. De cara a Dios puedo descubrir quién soy yo. Dice Teresa de Jesús, mirándolo a Él, descubro quién soy yo. Descubro quién es mi historia. Sea cual sea tu historia, mirada de cara a Dios, eres profundamente amado, eres profundamente amada. El conocernos nos capacita para reconocer cómo Dios pasa por nuestra historia. No por lo que me gustaría o por donde quisiera que pasara, sino por toda mi historia. Principalmente por aquellos momentos difíciles o dolorosos de nuestra historia. Por ahí Dios acontece y resplandece. En este día, antes de dormir, pídele al Espíritu Santo que te ayude a conocerte. ¿Quién soy? ¿Por qué vivo la vida como la vivo? ¿Por qué juzgo las cosas como la juzgo? ¿Por qué exploto ante una situación? El conocimiento propio también nos ayuda a ser responsables de mí. Normalmente ante algún conflicto, ante alguna situación, culpamos al otro. Es que tú me hiciste sentir. Es que tú por tu culpa me pasó esto. Es que tú hiciste tal cual cosa. Tendemos a culpar, pero el conocimiento propio, el saber quién soy, me permite descubrir que quizá el conflicto no está fuera, sino dentro. Y que el conocimiento me va a ayudar a hacerme cargo de eso. No podemos gastarnos la vida culpando a los hijos, a la pareja, a la comunidad, de lo que yo vivo. Y el conocimiento propio de cara a Dios nos ayuda a plantarnos en la vida como adultos. Porque el Señor es lo que quiere, que seamos adultos, que vivamos una fe de adultos, capaces de asumir la propia existencia, de hacerse cargo de la propia historia, de no echar la culpa a los otros. Desde esta invitación pídele al Señor, Señor que me conozca, que te conozca y me conozca, que abrace mis luces y sombras. Solamente abrazando las luces y sombras nace la conversión. Solamente cuando nos descubrimos amados tal cual somos, somos capaces de convertirnos. Si no, lo haremos más por miedo que por amor. Y en la vida espiritual, el temor nos aleja de la experiencia, de la misericordia y de la compasión. Te agradezco por escucharme este día. Yo soy Fray Paco, Carminita Descalzos de México. Te invito a que sigas escuchándote Levít. Te mando un fuerte abrazo. Que la Virgen te acompañe y te bendiga y te anime siempre a conocerte de cara al Dios que solo sabe amar y ser compasión. Un abrazo.